...de buen vino, señores, y disfrutaremos de magnífica poesía. Cuando digo magnífica, lo digo con E en mayúscula. Hablar con la incandescente Magdalena Sánchez Bresa, para nosotros siempre es un placer. Magdalena, bienvenida. Muchísimas gracias. Esos versos suyos que están arrasando en las redes sociales, ya le dirá cuál es su secreto, cuál es su oscuro encanto. No, no, ese es mi secreto, no tener secreto. Ah, seguro que tengo. Bueno, como les decía, y a todo ello añadiremos, como siempre, las sugerencias de nuestra agenda oculta y otras delicias gastronómico-culturales. Por ejemplo, les recomendaremos entre ellas el foro poético, nuestro foro poético, del que es director, coordinador, nuestro coordinador del blog, Hipólito Romero, luego hablamos con él. Bueno, estos podrían ser los titulares de hoy, pero la dirección del programa siempre se reserva alguna sorpresa.